No, y te voy a decir por qué. Porque el PAN no es de una sola persona, el PAN no es Arturo López de Lara, el PAN no es ninguno de sus alcaldes ni ninguno de sus diputados, sino es el conjunto y es la institución que nos da el ordenamiento. Nosotros somos pasajeros y el partido será... Hay un grupo minoritario que toma las decisiones, ¿no? Es correcto, pero eso es circunstancial y va cambiando. Hoy estuve y en los próximos meses ya no estaré, y en la nueva dirigencia yo estoy seguro que tomará sus propias decisiones y el propio partido tiene sus equilibrios. Tiene su consejo, tiene su comité directivo estatal, tiene el Consejo Nacional. Entonces, por mucho que haya alguien que se nos quiera volver loco la dirigencia, el propio partido está vivo y se encarga de encauzar siempre si alguien saliera del contexto.